Salmo Invitatorio 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 Antífona Salmo Invitatorio 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 Toquen para Dios, toquen Toquen para nuestro Rey, toquen Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aclamen a Dios con gritos de júbilo Lectura breve Isaías capítulo 49 Te he constituido como alianza del pueblo Para restaurar el país Para repartir las heredades desoladas Para decir a los cautivos, salgan Y a los que están en tinieblas, vengan a la luz Responsorio breve El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Los confines de la tierra la han contemplado Aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Los sabios brillarán con esplendor de cielo Y los que enseñan la justicia a las multitudes Serán como estrellas por toda la eternidad Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los sabios brillarán con esplendor de cielo Y los que enseñan la justicia a las multitudes Serán como estrellas por toda la eternidad Preces Dirijamos nuestras súplicas a Cristo El Hombre Celeste Nuevo Adán Y Espíritu que da vida Y digámosle con fe Señor, ten piedad Cristo Jesús Sol de Justicia Que manifestaste tu gloria Al hacerte hombre como nosotros Para llevar a su plena realización La alianza inaugurada con los padres Te pedimos que nos concedas La abundancia de tu luz Señor, ten piedad Cristo Jesús Que fuiste glorificado por los ángeles Anunciado por los pastores Y proclamado por Simeón y Ana Haz que el pueblo heredero de las promesas Reciba tu Evangelio Señor, ten piedad Cristo Jesús En cuyo nacimiento los ángeles Anunciaron la gloria en el cielo Y la paz en la tierra Te pedimos que tu paz se extienda Por todo el mundo Señor, ten piedad Cristo Jesús Nuevo Adán Que renovaste al hombre envejecido Y nos preparaste una mansión en tu reino Te pedimos que levantes la esperanza De los que se sienten oprimidos Señor, ten piedad Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios Digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Que has iluminado a la iglesia con los ejemplos Y las enseñanzas de San Basilio Magno Y San Gregorio de Nacianzo Haz que busquemos humildemente tu verdad Y que viviendo según esta verdad Crezcamos en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén Gracias por ver el video